El amor La última vez que pregunté, me dijeron que el amor es loco Que se pasa de ser simple y sencillo, y al final puede ser peligroso Pero que error tan grande fue vivir, tan sos llorando por ti Yo pensé que sabías amar, y eres como un pedazo de metal Tu corazón es de goma, tu mente es de plástico, solo miradas en mi posición Tú no sabes nada del amor, tú no sabes amar, no, no Tú no sabes nada del amor, tú no sabes amar, no, no Tú no sabes nada del amor, tú no sabes nada del amor, tú no sabes nada del amor La última vez que pregunté, me dijeron que el amor es loco Que se pasa de ser simple y sencillo, y al final puede ser peligroso Pero que error tan grande fue vivir, tan sos llorando por ti Yo pensé que sabías amar, y eres como un pedazo de metal Tu corazón es de goma, tu mente es de plástico, solo miradas en mi posición Tú no sabes nada del amor, tú no sabes nada del amor Tú no sabes nada del amor, tú no sabes amar, no, no, no Tú no sabes no Oh, 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 oh Tú tienes corazón de goma Tú tienes corazón de goma No sabes del amor Tú tienes corazón de goma Tú tienes corazón de goma No sabes del amor CC por Antarctica Films Argentina